Buenos días a todos, bueno, en esta oportunidad estamos invitando, informando a la comunidad acerca de esta actividad que estamos organizando con las señas de cuarto y quinto grado de la escuela para costear, como vos decías, una excursión educativa que tenemos programada para el próximo 14 de septiembre a Rosario San Lorenzo, con los chicos de los grados que mencionábamos. Así que bueno, queríamos invitar para que se enteren y puedan participar también de alguna manera viniendo a ver qué tenemos para ofrecer, la verdad que hay muchas cosas lindas, así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos. Se trata de una feria de ropa usada, ¿qué día y en qué horario se va a realizar? Bueno, buenos días. Sí, hay ropa usada y ropa nueva también, porque nos han donado cierta oportunidad de algunas tiendas, así que hay de todo tipo, también tenemos billutería, hay calzados, es más o menos una feria cartera, cinto, es más o menos como una feria americana. El día es el día sábado, sábado 9, este próximo sábado, de 10 a 18 horas, se pueden acercar acá en las instalaciones de la escuela, vamos a estar en la vereda, si el tiempo nos acompaña, así que nos vamos a estar esperando que se acerquen, que todo es bienvenido. ¿Es la primera vez que realizan este tipo de actividad? No, no, yo hace unos cuantos años que la vengo realizando, la he estado haciendo, el año pasado la hicimos en el Centro de la Juventud, pedimos el espacio, la hicimos antes, la hicimos en julio más o menos, y otros años, hace bastantes años que la vamos haciendo, sí, y nos da, nos deja un buen saldo. Y aclaramos, si alguien nos está escuchando y tal vez tiene algo para donar, todavía está a tiempo de acercarse. Claro, sí, sí, vamos a aprovechar la oportunidad también para eso, para ver si alguien tiene alguna prenda en desuso, que consideren que está en buen estado, en buenas condiciones, y quiere acercarse a la escuela a donarla, bienvenido sea, cuanto más stock tengamos, mucho mejor. Si bien hay variedad, hay de mujer, de hombre, de niño, bueno, todo suma. Entonces, también convocar a que se acerquen y si tienen algo para donar, por supuesto que va a ser bienvenido, lo que sea, como decía la señora Moni acá, carteras, pañuelos, todo suma. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad también para eso, para recibir donaciones, por supuesto. Una buena oportunidad para ayudar a los chicos y además para quienes tienen que renovar el placar, bueno, precios accesibles. Sí, 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 sí. Si va a haber precios accesibles, porque la idea es esa, que la gente pueda aprovechar. Siempre hay algo que pensamos que a lo mejor para nosotros no sirve y para otra persona sí. Así como dice el lema que armamos para la publicidad, para que se viralice, ayudanos a ayudar. Entonces, de alguna manera estamos colaborando con esta actividad que para los chicos es tan importante y teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando, que está muy complicado para todos. Entonces, si bien las familias se esfuerzan y hacen el aporte y colaboran, por ahí nosotros también dándoles una mano ayudamos a que podamos concretar esta excursión. ¡Gracias!